Baila, goza, baila, goza Este es un éxito más de José Abel y la organización All Stars Ayandro Pignucho Sé que te vas, esta vez no te puedo detener Guardaré en mi tajón los recuerdos de los dos Lo que será para mí como clavos en mi cruz Solo el viento secará esta lágrima al caer Y en tinieblas con un ciego quedaré Tu cruz de amor has dejado mi alma por tu adiós No tendré quien me bese cada noche como tú Cruz de amor que ha llenado mi vida de dolor Porque nunca yo podré olvidarme de tu amor Para que lo estrenen, no le cuentan bien El sonido New Life ¡Vaya Brooklyn! ¡Vaya Brooklyn! Estás escuchando al grupo Y esto va para que lo bailen ¡Vaya Brooklyn! ¡Vaya Brooklyn! ¡Vaya Brooklyn! ¡Vaya Brooklyn! Y va Brett Los insiramosos del barrio ¡Vaya Brooklyn! Se que te vas, esta vez no te puedo detener Guardaré en mi tajón los recuerdos de los dos Lo que será para mí como clavos en mi cruz Solo el viento secará esta lágrima al caer Y en tinieblas como un ciego quedaré Que amor has dejado mi alma por tu adiós No tendré quien me bese cada noche como tú Cruz de amor que ha llenado mi vida de dolor Porque nunca yo podré olvidarme de tu amor Escúchala, Ascensión Lima y el regreso de los lunáticos de Nueva York ¡Suscríbete al canal! Y esto es un éxito más de Adrián Morales Y la organización, ¿dónde estás? ¡Allá en Tlaxcalita la Bella! Estás escuchando a mi grupo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!